Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar sobre por qué portar gusanos en la dieta de nuestras aves y sobre diferentes trucos para conseguir que se los coma sin problemas, sin más, empezamos. Los gusanos, como otros alimentos similares utilizados en ornitología y en la alimentación de animales exóticos son muy beneficiosos para la salud de las aves ya que es un complemento muy nutritivo que les aporta una gran cantidad de vitaminas, minerales y proteínas especialmente necesarios en determinados momentos del año como son las épocas frías, la muda o la época de reproducción. Además, si los incluimos regularmente en la dieta tanto de aves domésticas como canarios, periquitos o ninfas, e incluso en aves de corral como gallinas o perdices, van a contribuir a reforzar el sistema inmunológico de las aves consiguiendo prevenir gran parte de enfermedades y favorecer la recuperación de las mismas, durante la crie favorecerán el correcto crecimiento de los pichones y la aparición del celo de los reproductores de manera natural, mientras que en la muda, por ejemplo, ayudarán al correcto desarrollo de la estructura de la nueva pluma e incluso les aportarán un mayor brillo de forma natural. No obstante, de nada sirve que este tipo de alimentos aporten muchísimas propiedades y beneficios a nuestros pájaros si este no les resulta apetecible a simple vista y no se lo comen. Sobre todo si son pájaros que jamás han visto y que nunca han probado este tipo de alimentos, que es lo que os pasa a algunos de vosotros que me sueleis preguntar por redes sociales y en los comentarios de los vídeos. Por ello, los creadores y empresas punteras en este tipo de alimentos, como por ejemplo bucle, han desarrollado fórmulas y métodos para poder incorporarlos a la dieta de nuestras aves y de otros animales exóticos de una forma cómoda, fácil y efectiva. Por lo tanto, aparte de por supuesto poder ofrecérselos vivos directamente a los pájaros con el riesgo de que se puedan asustar y no se los coman, o directamente los picoten y acaben la mayoría tirados por toda la jaula, tenemos a nuestra disposición, gracias a esta empresa, dos alternativas muy buenas para evitar que esto suceda. Por un lado, la forma de larva deshidratada que sostiene mediante un proceso natural y controlado con el que se consigue un producto que conserva todas las propiedades nutricionales y que además es fácil de conservar y que resulta muy apetecible para los pájaros. Básicamente, para incorporarlos en su dieta podríamos coger unos cuantos y añadirlos directamente al comedero con las semillas o el pienso, en pequeñas raciones de frutas y verduras semanales o simplemente para los más curiosos podemos dárselos directamente. Y por otro lado, en forma de harina proteica, que nos permite poder incorporarlos a los piensos y a las pastas de cría que normalmente utilizamos en nuestro aviario como complemento de la alimentación de nuestros pájaros y de esta forma sí o sí nos vamos a asegurar de que los pájaros se van a comer los gusanos y de que se van a beneficiar de todas sus propiedades, puesto que además de enriquecerlas y hacerlas más nutritivas se consiguen unos piensos y pastas con un olor y una textura que es mucho más apetecible para los pájaros. Y además, con este formato en harina también podemos espulvorear una pequeña cantidad por encima de las ensaladas de frutas y verduras que le colocamos habitualmente para que de esta forma los pájaros, sobre todo si no están acostumbrados y no los comen si los ven, puedan disfrutar de este super alimento al quedar impregnados en los trocitos de frutas y verduras. Por último, me gustaría comentarte que además de todas las formas que he ido enseñando en este vídeo, también suelo preparar un pienso casero para mis aves utilizando estos productos porque aumenta no solo el porcentaje de proteínas del pienso casero, sino que además le aporta una gran cantidad de nutrientes, consiguiendo de esta manera un producto muy completo, rico y balanceado que podemos utilizar directamente como base de su alimentación o como un complemento nutricional más que nos permita mejorar y completar de manera natural la alimentación de nuestras aves. El resultado de este proceso es un pienso casero con una buena textura y un olor apetecible, muy similar e incluso con valores nutricionales mucho más interesantes que algunos de los piensos para aves que normalmente solemos adquirir en tiendas de mascotas. Por lo que si te interesa y quieres que explique en otro vídeo la receta casera para elaborar un buen pienso casero natural y lo más económico posible para tus canarios, jilgueros, periquitos, ninfas, agapornis o cualquier otro tipo de ave, déjamelo debajo en comentarios y si sois muchos los que me lo pedís, más adelante cuando lo prepare os grabo el proceso y os lo muestro en otro vídeo. Espero que el vídeo te haya gustado y te pueda servir, si es así dale a like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho para recibir nuevos vídeos cada semana y como siempre te espero en el próximo vídeo.